Estamos con Felipe Carrasco y ha tocado la campana recién y bajamos recién entonces nos vale la pena volver a subir, o quizás sí. Un beso para toda la comunidad. ¿Para qué más niggas? Y son chiquititos, ¿cierto? ¿Son chiquititos? Muy chiquititos. Muy chiquititos. ¿Todo el bejo? Se llama beja igual que ella. Todo el mundo se llama beja igual que ella. Ok, vamos. ¡Ah, sale el sol! Ahora vamos a grabar cómo subir la escalera. Sería. Permiso, seguí. Yo soy un vale. Vamos, empieza. ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Pero qué estás haciendo acá con una guitarra? Responde. Tocando violín. Ah, está tocando violín. Voy a evitar. Ah, tiene el tap, ¿verdad? Pero, ¿por qué danzarte si tocó la campana siempre lo que sea hace mucho rato? ¿Hace mucho? Mucho rato. Así que, vaya atrasado y... Ya se hace, profe. Ah, ya. Anda, profe. Bienvenidos a este tutorial express cómo dibujar una gargana. Primero necesitamos hacer un cero. Dentro de ese cero hacemos otro cero. Después hacemos un uno. Después dentro de otro cero vamos a agregar otro cero. Después vamos a unir los ceros con un ligado. Después vamos a encerrar todo en una base super espacial. Vamos a agregar una M, otra M y arriba vamos a hacer sombras. Y después vamos a hacer que sea más feliz y finalmente agregaremos el cuerpo. Hemos encontrado una guitarra de otro planeta. Ahí dice Mercurio. Hola Matías, hoy nos enseñarás cómo cantar. No, no! No, 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 no! El disco de nuevo, ya está en el momento. Lo siento, lo siento. No, 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 no! No, no, no.